La campaña de vacunación masiva magisterial anti-COVID inició el 20 de abril en Chiapas. Con ello, las autoridades educativas afirman que el regreso a clases podría darse 15 días después de que maestras y maestros logren la inmunidad al recibir la unidosis de la marca CanSino. Pero la CENTE emitió un listado de condiciones para regresar a las aulas, porque aún con la vacuna recibida, aseguran que todavía existen limitantes para un regreso libre de COVID. Una de ellas, la falta de agua en la mitad de las escuelas. Que no nos oponemos al regreso a clases, siempre y cuando se hayan superado las condiciones decorables de sanidad. El neumólogo Fernando Guillén precisó que lo idóneo es regresar a las clases presenciales de forma escalonada y con todas las medidas preventivas. De lo contrario, podría darse un repunte de casos COVID. Si me preguntas la opinión, va a haber incremento de casos. No quizás de manera masiva, pero sí pueda haber un incremento de casos asociados a este regreso a clases. Pero si se toman las medidas correspondientes, pues este incremento será mucho menor que una ola de contagios masivas. En Chiapas, las cifras en el ramo educativo son las siguientes. Estudiantes, 1.860.054. Escuelas, 20.532. Profesionales de la educación del ámbito público, 79.253. Privado, 13.561. La titular de la Secretaría de Educación asegura que no se trata de un regreso a clases masivo como era antes de la pandemia. Será un retorno controlado y escalonado a través de un programa piloto. No hay un regreso masivo, es un regreso con mucho, mucho control, con todos nuestros protocolos y repito, con esa gran participación de nuestros padres de familia. Después de este proceso de la vacunación, dos semanas y ahí estamos arrancando nuestro plan piloto de regreso a clases. En tanto, la vacunación avanza, la Secretaría de Educación ya lanzó una guía consistente en nueve intervenciones en las que se involucran padres de familia, docentes y personal de las escuelas. Estas nueve intervenciones contemplan instituir comités participativos de salud escolar que consisten en establecer una relación directa entre la escuela y el centro de salud local, la sanitización y limpieza, además de los tres filtros de corresponsabilidad que son casa, escuela y el salón de clases. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias.